Buenas días gente bella, mi nombre es Erwin y esto es Autocultivante. Hoy vamos a hablar sobre el control de plagas y cómo podemos preparar nuestros insecticidas caseros para solventar este problema que está afectando tanto, sobre todo en esta época que hubo mucho calor y mucha humedad, lo cual hace que esté todo propicio para que las plagas se reproduzcan. Así que bueno, vamos a arrancar mostrando cómo están las plantitas, como de costumbre, y enseguida pasamos a las recetas de nuestros insecticidas caseros. Bueno, acá están las Modics CBD, ya cumpliendo su ciclo. Tenemos muchos cobollitos pequeños y algunos un poco más grandecitos. No tuvimos una gran producción, pero bueno, tuvimos muchos problemas en esta cosecha. Acuérdense que le erramos en la medición del pH, que los esquejes nunca terminaron de agarrar bien. Yo pensé que era un tema mío, pero los que fueron donados también tuvieron sus inconvenientes. Así que no tenemos los cohollos más grandes del mundo, pero si se llega a ver, quizás se puede notar que están resinosos, son compactos, y bueno, como digo siempre, me encantaría poder transmitirle los aromas, porque tiene unos terpenos divinos esta planta, divinos. Bueno, vamos a ver cómo están las Austral Haze. Bueno, aquí estamos con las Austral Haze, están recibiendo un poquito de soil, un poquito de viento. Como verán, tienen muchos cohollos por todas partes. Son lindos cohollos, son bastante densos, incluso tengo que estar haciendo esto todos los días, de abrir un poquito, como para que les pueda pasar el aire y evitarnos problemas con los hongos. Ahora vamos a hablar un poquito también sobre eso, sobre cómo hacer un fungicida casero, pero bueno, nos estamos adelantando un poquito. Así que bueno, así están las pequeñas Austral Haze, que de pequeñas no tienen mucho que digamos. Muy bien gente, vamos a arrancar por la araña roja, que es una de las plagas que más nos preocupa en el verano, y vamos a darles dos recetas. La primera consiste en macerar ajo en agua. Podemos usar 100 gramos de ajo machacado o triturado en un litro de agua, lo dejamos macerar 24 horas, colamos y con eso pulverizamos las plantas. Si queremos aumentar el efecto de esto, tenemos que agregarle hielo al pulverizador. Lo llenamos a tope de hielo y ahí le mandamos el macerado. Esto lo que va a hacer es que el insecticida, aparte de actuar como repelente con el ajo, va a dañar la araña roja con el frío. La araña roja no soporta el frío, así que si podemos pulverizar en frío, mucho mejor. A esta receta también se le pueden hacer dos modificaciones. Por un lado podemos agregar un par de clavos de olor, que van a aumentar la acción insecticida, y por otro lado podemos reemplazar un 25% del agua por alcohol. Esto también va a ayudar a que la plaga se vaya más rápido. Pero solo con el ajo ya estaríamos bien también. Por otro lado, para la araña roja lo que podemos hacer es licuar tres cebollas con un poco de agua para que nos facilite el licuado. Lo ponemos en un frasco de esos de café, de los grandes, y llenamos de agua hasta arriba. Lo dejamos macerar 24 a 48 horas, lo colamos y pulverizamos con eso. Bueno, esas serían las recetas como para la araña roja. Bueno, otra plaga que nos preocupa mucho en esta época es el pulgón, que se reproduce muy rápido y que coloniza a gran velocidad nuestras plantas. Para esta plaga lo que vamos a usar es el mismo macerado que utilizamos con la araña roja. Yo aconsejo en este caso sí agregarle los clavos de olor para ahuyentar mucho más rápido la plaga. Y les recuerdo que para esta plaga en especial no haría falta agregar el hielo en el pulverizador. Así que bueno, vamos con lo que sigue. ¿Quién no tuvo problemas de trips este año? Que levante la mano. Yo no lo voy a levantar porque fue terrible. Este año hubo una gran plaga de trips que afectó a los cultivos de casi toda la gente que conozco y de mucha gente que no conozco también. Así que bueno, vamos a poner un poquito de énfasis en esta plaga. Hay una receta muy básica para lo que son los pulgones, que es agarrar una taza de aceite. Llenamos una taza de aceite, puede ser de girasol, puede ser de oliva, de maíz, mezcla, el que tengan. Y le agregamos una cucharada de jabón líquido. El detergente sirve también. Lo que vamos a hacer es mezclarlo bien hasta que quede bien homogéneo, que se mezcle bien, que se integre todo. Y vamos a usar dos cucharadas de esta mezcla por cada litro de agua para pulverizar las plantas. Con eso tendríamos que deshacernos de los trips al cabo de unos días. Lo que sucede con esta mezcla es que al mezclarse el jabón y el aceite crean una película arriba del insecto y no le permiten la respiración. Entonces con eso ya nos olvidaríamos de los malditos trips que estuvieron molestando bastante, bastante este año. Una plaga que produce mucho daño en nuestros cultivos es la uruga. Porque come con mucha voracidad a una velocidad altísima. Entonces tenemos que trabajar sobre todo en lo que es la prevención. Para eso lo que vamos a hacer es hacer un té concentrado de jengibre y se hace de la siguiente manera. Vamos a hervir agua, vamos a poner tres cucharadas de jengibre en una taza y le vamos a agregar el agua hiruviendo. Lo vamos a dejar enfriar y luego esa mezcla la vamos a colar para que no nos quede el polvo porque nos va a tapar el pulverizador y lo vamos a diluir en tres tazas de agua más. Entonces con esto lo que logramos es ahuyentar a la polilla que ponen los huevos por un lado y por otro lado si hay alguna uruga también le vamos a producir daño y vamos a poder identificar a tiempo la plaga y hacer una remoción manual de la misma. Así que bueno, a tener en cuenta, una taza de agua hirviendo, tres cucharadas de jengibre, colamos y le agregamos tres tazas de agua más. Bueno seguramente muchos de ustedes tengan caracoles o babosas en el jardín, es algo muy común y es una es una plaga que avanza muy rápido, que se reproduce mucho y que come demasiado a las plantas. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente, les voy a pasar dos tips distintos para controlar los caracoles. Por un lado vamos a guardar las cáscaras de los huevos, las vamos a dejar que se sequen, es importante que se sequen, que no le queden restos de clara porque eso puede atraer otras plagas. Una vez que está bien seco, las vamos a poner en un mortero y las vamos a machacar hasta que quede a punto polvo, lo más polvo posible que lo podamos hacer. Entonces vamos a hacer un círculo en el suelo, en el sustrato alrededor de la planta. Con eso lo que vamos a lograr es que los caracoles no puedan llegar a la planta. Porque que sucede, la cáscara de huevo, al estar picada tan finita, tan molida, cuando el caracol quiere pasar por arriba, se corta, porque tiene mucho filo. Entonces directamente no va a querer llegar a la planta. En cuanto intente hacerlo, va a pegar la vuelta y va a buscar otro alimento en otro lado. Ese es un método. El otro método, tuviste una reunión, ahora no porque estamos en cuarentena, pero tuviste una reunión, te quedó un fondito de cerveza caliente, horrible, que nadie iba a tomar. Bueno, agarrás una tapita de frasco, por ejemplo los de Nescafé, que son más o menos altos, y le tirás esa cerveza que te quedó. El caracol se siente atraído por el olor a la levadura, tanto el caracol como la bagosa, y lo que van a hacer es ingresar a esa cerveza, pero no van a volver a salir. Así que ese es un buen método, también sirve el mismo método con la tapa, pero con aceite de cocina quemado, también los atrae, y después no pueden salir. Así que bueno, eso sería para los caracoles, remedio casero que puede ser muy útil. Bueno, otra plaga que también está afectando mucho con la alta humedad, es la mosca blanca. La mosca blanca por ahí no es la plaga más danina, pero cuando se hace una colonia muy grande, ahí se pueden producir grandes daños a nuestros cultivos. Para eso lo que vamos a usar van a ser trampas. Las trampas estas las vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a agarrar una botella de esta, de lavandina, y vamos a hacer un corte, un cuadradito de plástico de esta botella, y la vamos a colgar de la planta. Pero antes de colgarla lo que vamos a hacer es pincelar de ambos lados del plastiquito, vamos a pincelar con aceite. Lo que va a suceder es que el color amarillo atrae a la mosca blanca, y al entrar en contacto con el aceite quedan pegadas en la trampa que la armamos. Cada tanto vamos a tener que limpiar la trampa y renovar el aceite. Pero es un buen método para solucionar la mosca blanca. Bueno, vamos a hablar de los hongos, y con esto vamos a pasar la primera receta de esta lista que no es vegana. Vamos a hablar de un fungicida casero que se hace a base de leche. Para esto lo que vamos a necesitar es 802 mililitros de agua sin cloro, puede ser de lluvia por ejemplo, o puede ser de la cañilla que la dejaste que se evapore el cloro. Le vamos a agregar 200 mililitros de leche, en lo posible descremada porque no nos interesa la nata sino los ácidos lácticos y las sales. Y a esto le vamos a agregar 20 gramos de bicarbonato de sodio. Lo ponemos en un pulverizador, lo agitamos bien y con esto vamos a pulverizar la planta. Con los ácidos lácticos y las sales de la leche lo que vamos a lograr es erradicar a los hongos y con el bicarbonato de sodio vamos a lograr que cualquier herida que tenga la planta a causa del hongo se cicatrice. Esto lo vamos a hacer durante dos días seguidos y vamos a repetir a la semana. Previene el oidio, el mildiu y algunos más. No recuerdo cuáles más en este momento pero previene una gran cantidad de hongos. Incluso si se tira un poquito en riego puede funcionar como preventivo del fusarium. Pero lo mejor para prevenir el fusarium siempre es el uso de tricodermas. Otra cosa que tenemos contra los hongos son los propóleos. El propóleo es un producto que lo hacen las abejas, o sea que tampoco sería vegana esta receta. Pero bueno, hay veces que tenemos que usar lo que sea necesario para el control de las plagas en nuestros cultivos. Así que el propóleo se utiliza a razón de 4 mililitros, 3 o 4 mililitros por litro y se pulveriza la planta. Lo mejor es hacer una extracción manual de todas las partes afectadas por el hongo y después pulverizar con el propóleo. Esto se pulveriza a punto goteo y luego se expone la planta a viento. Le podemos poner un ventilador o ponerlo en algún lugar del jardín donde pegue bien el viento para que no nos queden restos de humedad y volvamos a propiciar el hongo. Lo que hace el propóleo es matar las esporas para evitar la reproducción del mismo. Bueno, y para finalizar vamos a hablar un poquito de la prevención. El preventivo más conocido que utilizamos casi todos porque es muy efectivo es el aceite de neem. El aceite de neem es mejor combinarlo con jabón potásico para que emulsione y se pueda mezclar correctamente en agua. Si aplicamos una vez por semana aceite de neem es muy raro que lleguemos a tener una plaga. Pero bueno, en caso de que esto suceda podemos usar cualquiera de los remedios caseros que acabamos de pasar para erradicar estas visitas indeseadas. Y por otro lado, lo que se puede usar como preventivo también para un amplio espectro de plagas, para muchas plagas distintas, es macerar tabaco en agua. Lo que vamos a hacer es poner de 3 a 5 cucharadas, mientras más mejor, de tabaco puro, digamos, puede salir de los cigarrillos. Yo aconsejo en realidad que compren algún tabaco orgánico porque bueno, vamos a tener mucho menos químicos de los que se ponen en los cigarrillos industriales. Así que bueno, de 3 a 5 cucharadas de tabaco en un litro de agua lo dejamos macerar 48 horas, 72 también está bien. Y con eso rociamos las plantas una vez por semana. Esto va a funcionar como un repelente y las plagas no van a querer acercarse a nuestras plantas. Lo que sí no es aconsejable si tenemos algún problema con langostas porque es la única plaga que se siente atraída por el tabaco. Y por otro lado, también para prevenir lo que son las hormigas, es bueno espolvorear canela en nuestro sustrato para que la hormiga no quiera acercarse a nuestra planta. También lo podemos espolvorear en los hormigueros como para incentivar a la hormiga que mude su colonia a otro lado. Así que bueno gente, eso ha sido todo, espero que les sea de utilidad, espero que lo hayan disfrutado, que no haya sido muy bodrio. Y bueno, que más que decirles, que se cultiven siempre y que nos cuidemos entre todos, quedémonos en casa. Son unos días no más, que no nos gane el embole. Y bueno, a seguir la revolución verde. Hasta luego. 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 Hasta luego.